¡Ah! ¿Qué pasa? Bueno amigos, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título, bienvenidos a mi experiencia en la mole 2022 La primera convención que vengo después de la pandemia, la verdad es que estoy bastante emocionado No sé qué es lo que vaya a pasar, porque esta vez no va a ser en el centro Citibank Amex, sino va a ser en el World Trade Center Y espero que se escuche bien, ¿ya vieron mi nuevo micrófonito? A ver si nos encontramos algunos de ustedes, ahorita vengo con Kevin Hola Y obvio Cristiancillo detrás de la cámara Pero bueno, vamos a entrar Y bueno amigos, ya estamos aquí justo afuera de la mole, ya vieron el cartel que está atrás de mí Está increíble, y oigan por cierto, ya vieron que vengo vestido de Ben 10 Algo diferente, no de Spiderman Vamos a entrar Bien amigos, ahora sí ya estamos completamente dentro de la mole Y oigan amigos, no manchen, estoy muy arrepentido de no traer mi traje de Spiderman Porque justo allá amigos, hay un Misterio que se ve increíble Yo quisiera una foto con él, vamos a acercarnos a saludarlo No, en serio Amigos, vean nada más, acá tenemos a Misterio E incluso tiene como una cosa que le cambia la voz y se ve increíble Vean nada más, qué epicidad Increíble amigos, super amigo, increíble tu cosplay Grande, grande misterio El día de hoy amigos, nada más vine a recorrer cada pasillo de la mole para saber más o menos qué cosas hay Y adentrarme en el terreno, ustedes saben cómo soy Y el día de mañana, ya que me ponga mi traje de Spiderman Ahora sí me voy a aventurar a comprar las cosas que seleccione el día de hoy Hagámoslo Ya estamos acá con Carlos T, que viene del soldado del invierno Le sabe, le sabe Qué random collab está Ben 10 con el soldado del invierno Es bastante raro La verdad es que no sé por qué me quise venir de Ben 10 Acaban de ver eso, o sea, otro Ben 10 Pensé que era el único Ben 10 en esta convención Amigos, estamos acá con Carbon Man Muchos de ustedes lo conocerán por este gran video Está super cool, es un marioneta de Ben, ¿no? Yo soy Sub, eh, yo soy Sub de Carbon Man Síganlo en su canal Amigos, nos encontramos con el acertijo Está super cool tu traje, vean nada más Se ve increíble, eh Soy muy fan del personaje Nos encontramos también aquí a Dave de NPR Films ¿Cómo están? Experto en figuras y en Marvel Legends Esto es un motion Ahorita, amigos, que lo encontramos Ya llevamos un buen rato caminando La verdad es que ya lo encontramos De hace un buen Nada más que se me había olvidado grabar Si pasa algo relevante en este día Se los enseñaré Pero mientras, vean mi reloj de Ben 10 ¿A poco no soy genial? Oigan, amigos, acabo de descubrir Que existe como un segundo piso Vamos a ver qué podemos encontrar Tengo sueño, ¿qué está pasando? Ya entré y estoy viendo como que todos los pasillos Y venden como estampitas Playeras, libretitas Cosas para recuerdos Vean esa playera Lo necesito Hay muchos stands por aquí, amigos Cállate, Iván, estoy grabando Oh, está bien Lo siento, amigo Amigos, chequense estos posters Están increíbles Me gusta muchísimo ese Y vean eso de los tres Spideys Lo necesito Amigos, nos encontramos acá Con el Spider-Verse de Tobey Maguire Y de Andrew Garfield Que es Kevin, ya lo habían visto a él Pero chequense este traje de Tobey Se ve increíble Vean los lentes Las telarañas La araña Este traje es de la película De la 1 de Sam Raimi Se ve increíble Bien, amigos Ya estamos aquí De regreso en el hotel Y si les soy sincero El día viernes no me gustó La verdad Estuvo muy, muy aburrido Pero como ya es un nuevo día Ahora sí me toca ir disfrazado de Spider-Man Y si me ven raro Me acabo de levantar Pero bueno Me pondré mi traje Y nos vemos cuando estemos Juto afuera de la mole Hola, hola Hemos llegado Al segundo día de la mole Traigo mi traje aquí puesto Entonces, déjenme los dos Bien, amigos Ya me estoy subiendo el traje Y el día de hoy Otra vez no venimos solos Aquí también está Dave Hola, amigos Dave y yo Acá está mi amigo Espacio Arácnido Bien, amigos Recuerden que el día de ayer Estábamos primero Como revisando Todo el terreno de la mole Para ver qué podía encontrar Mi meta ahorita Es poder encontrar El Funko Pop Del traje integrado Porque es el que tengo Y no tengo ningún Funko Pop De Spider-Man No Way Home Así que mi meta Es poder encontrarlo A un buen precio También quiero comprar Una gorra Para devolver al futuro Pero es que hay dos diseños Y no me decido Por ninguno de los dos Uno es como para cosplay Y otro es como Identica a la de la película Así que vamos a buscarla Vamos a ver si la podemos encontrar Me encuentro aquí La entrada de la mole Y neta está llenísimo O sea, ni siquiera sé Donde me tengo que formar Para poder entrar Esto está muy raro, amigos Bien, amigos Nuestra primer misión Va a ser encontrar La gorra De volver al futuro Porque la necesito En mi cabeza, amigos No se llevan Spidey Sin alguna gorra La tenemos ahí, amigos Ya es nuestra Ya la pedimos Ahorita la vamos a ir a pagar Y luego me la van a entregar Pero ya por fin es nuestra, amigos Desde hace muchísimo tiempo Tenía ganas de una gorra De volver al futuro Amigos, vean Ese Marty McFly de Joto Y está increíble Está en 16 mil Por mientras la gorra Amigos, por fin la tenemos En nuestras manos La gorra de volver al futuro Me voy a poner la máscara Y la gorra Para irme así bien fresco Por toda la convención Me encuentro aquí Con Vic Antonio De él Me base para mi tutorial De mi casco de Batman Y chequense Nada más Todos los tentáculos Que tiene Se ve increíble Están gigantes Trabajazos Ahora quiero una foto Hola, Ibai Oh, no Necesito uno de esos Están increíbles Amigos, acá tenemos Rosa Carlos Boba Fete Hola, ¿cómo están? ¿Me apretó su casco? Siento el poder Oigan amigos No sé si hayan notado Que me cambié de cubrebocas Nada más que este Chicken es como de porcelana No sé cómo se habla La verdad Pero está bien caluroso Y casi no puedo respirar Y cuando hablo Se me entiende Básicamente Bien poquito Pero bueno No pasa nada Me gusta mi nuevo cubrebocas De Spidey Combina con mi traje Hola ¿Eres Iván Spidey? Yo soy Iván Spidey Amigos, voy caminando Por aquí por la convención Y vean nada más Este Master Heap Se ve increíble Ahorita con la serie de Paramount Que acaba de salir Está asombrosa Socios También viene con Cortana Que buenos cosplays No, la cara de Masterchef revelada Amigos, nos encontramos aquí en un 2, 3, 3 y estamos listos para romper el multiverso Oh, que épico Y amigos, ahorita estamos en una zona como de relajación Aquí en la mole Ya conseguimos el punk pop de Spiderman Ya conseguimos la gorra de volver al futuro Que Cristiancillo me la quito El toto Pero vámonos a la casa para que les enseñe todo lo que tengo aquí conmigo Y amigos, por fin, después de la gran aventura de la convención estamos de regreso aquí en mi casa Fue un gran viaje la verdad Me sentí bastante fresquito Pero a ver, les voy a enseñar las cosas que conseguí en la convención Empezando por el poderoso Funko de Spiderman con el traje integrado El Integrate Suit La verdad es que este Funko Pablo había querido desde que se anunció Fue el momento perfecto para conseguirlo con mi mismo traje Porque ya ven que iba vestido con el traje integrado Pero a ver, lo voy a sacar Oh, sí amigos Y por acá tenemos a nuestro Spidey con el traje integrado Este es un unboxing express Creo que se ve bastante bien Se ve como azul Las partes que son negras en la película se ven como azules Eso está algo extraño Pero me gusta, me gusta bastante como queda La convención, la convención Una de las cosas que me compré en la mole Fue esta playera que no se las había enseñado Que como pueden ver es de Spider-Verse confirmado Esta la compré en el stand de Somos Geeks de Daniel Virgen Es que ahí guardé una de mis mochilas Y luego me quedé bien así en el stand y le dije Ah, oye socio, ¿cuánto cuesta? Y pues al final me compré una La siguiente cosa que me encantó, amigos Esta fue de las cosas que más me gustó Fue mi gorra de Marty McFly de Volver al Futuro Es que vean, amigos, está increíble Como los colores que tiene Neta, si se ve muy en el futuro esta, eh Viajaré al futuro Aunque de repente me hace ver muy encabezón esta gorra Pero no pasa nada Otra de las cosas que conseguí en la convención Fue este cubrebocas de Spidey Desde que salió Spider-Man No me había buscado un cubrebocas de Spidey Y por fin lo conseguí ¿A poco no está bien cool? Nada más que, no sé si se me entienda mucho También uno de ustedes me regaló este Lego del buitre Que se ve bastante bien También me regaló uno de carnes Pero lo tengo en la mochila Pero chequen, ¿a poco no está muy cool? Y como extra, amigos Esto no lo conseguí en la mole Pero lo conseguí ahí en el viaje de Ciudad de México Que es este Facebook de Master Easy Lo estarán viendo en próximos videos Así que atentos Pero bueno, amigos La verdad es que no me gustó la convención en sí Me gustó más estar conviviendo con mis amigos E incluso con ustedes Porque me la pasaba muy bien con ustedes, amigos Cuando se sacaban de muchas fotos y así Estuvo muy cool Muchas gracias por todo Pero bueno, amigos El próximo video se viene una sorpresota Que me han estado pidiendo Casi casi desde que empecé en YouTube, yo creo Así que atentos al canal Suscríbanse Hagan todo lo que saben hacer Y nos vemos en el próximo video, amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!